A pesar de la crisis económica que vivimos con un encarecimiento generalizado del coste de la vida, parece que los españoles no renunciamos a viajar, aunque adaptándonos, claro, a la situación actual. Un estudio realizado por un portal de viajes revela las preferencias de los españoles a la hora de elegir destino, un factor que vendrá determinado por el precio de este, así que los viajeros aprovechan ofertas y planifican con mayor antelación sus escapadas. A pesar de la inestabilidad actual, casi tres cuartas partes de la población española afirma que viajar siempre vale la pena. Así, lo confirma el estudio realizado por Booking.com, la plataforma digital de viajes. Este estudio muestra cómo se comportará el ciudadano español a la hora de viajar en comparación a los años anteriores marcados por la pandemia de la COVID-19. Si el 2022 supuso el regreso triunfal de los viajes, el 2023 estará marcado por una reinvención creativa en medio del caos. Incluso hay un dato curioso, con ese espíritu emprendedor y aventurero, que el 27% de los españoles confirma que prefiere solo comprar billete de ida. 2023 será el año de la selección consciente de itinerarios desde el punto de vista económico. El presupuesto para viajes se ajustará al máximo, aprovechando ofertas y haciendo una mejor planificación. A pesar de la incertidumbre y la inestabilidad que nos rodea a nivel mundial, el cliente sigue apostando por el viaje y sus ganas de viajar. Pero esto no significa que lo vaya a hacer de igual forma, que lo ha hecho hasta ahora. El cliente va a establecer más claras sus prioridades en el viaje y, de hecho, el 67% de los encuestados afirma que se apoyará más en promociones, descuentos y programas de fidelidad. Nuevas tendencias de viaje para disfrutar y alejarse de lo cotidiano. El cliente va a establecer más claras sus prioridades en promociones, descuentos y programas de fidelidad.